Video muy breve para explicar qué es el persaltum. Como se habrán enterado, recientemente la Corte Suprema de Justicia prohibió el reemplazo de los jueces que estaban investigando a Cristina por causas de corrupción. Y se dice en los diarios, si lo leen, dicen que se abrió el persaltum. ¿Qué es eso? Persaltum es por salto, y sería saltar directamente a la estancia superior de todas las que existen, que es que una causa la vea la Corte Suprema de Justicia. Esto se hace en casos en los que es de necesidad urgente definir lo que va a pasar, cuando es algo extraordinario. No es que por cualquier cosa dicen, bueno, que lo decida la Corte Suprema de Justicia. Normalmente se va apelando y va pasando en distintas instancias y va subiendo instancias. En un caso como este, que tiene una gravedad institucional importante, se dan estos casos donde la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, bueno, está bien, lo tratamos directamente nosotros. Y bueno, así es como se resolvió prohibir el reemplazo de estos jueces.